El 29 de agosto, en las instalaciones del SENA, la Agencia Pública de Empleo de esta institución fue la intermediaria en las postulaciones de la oferta laboral Almacenes Éxito para su nuevo supermercado en Labrada, con 54 vacantes, entre las cuales se encontraban las de coordinador de abastecimiento, venta de industria de carne, coordinador de ventas, auxiliares administrativos, entre otros, la cual inició a las 8 de la mañana y culminó a las 5 de la tarde. Leonardo Martínez, coordinador misional del Centro Pecuario y Agroempresarial SENA, dio a conocer que fueron aproximadamente 300 personas las que se presentaron a esta convocatoria, en donde se pudo colaborar con las expectativas de empleo para el municipio, y es de tener en cuenta que la parte de empleabilidad siempre ha sido un trabajo constante, una misión diaria dentro de la institución. El SENA, siempre aliado con todas las empresas del sector, trata de ser puente para poder identificar entre empleador y empleado. Hoy tenemos el grupo Éxito, igual lo prestamos para cualquiera de las empresas que quiera buscar nuestro talento, nuestro perfil ocupacional formado por la institución. Bueno, aproximadamente cuántas personas se presentaron en la ciudad de Labrada para estas 54 vacantes que se tenían dentro de vacantes para el Éxito. Por otra parte, el señor Martínez aclaró que el SENA es una entidad que ofrece sus servicios de forma gratuita, en donde para ingresar allí no existen intermediarios, ni hay nadie encargado de tramitologías, y mucho menos que por estos supuestos servicios se cobre. Por eso se hace un llamado a toda la comunidad. Si saben de algún caso relacionado con esto, por favor, denuncien. Bueno, el SENA a nivel nacional, como todos lo debemos de conocer, es una entidad absolutamente gratuita. Ningún servicio se cobra. El SENA y las instituciones públicas son de los mismos impuestos y recursos de nosotros. Aquí no existen intermediarios, no existe ningún tipo de trámite que se cobre y queremos además hacer un llamado a la comunidad para cuando en algún momento se especule o tengan identificados personas que están utilizando el buen nombre de la institución para que por favor hagan las denuncias respectivas, nos avisen a nosotros y obviamente continuar con la gestión de la transparencia en esta administración y obviamente en el SENA.